¿Qué tal amigos? Aquí Batran Master con un nuevo video. El día de hoy vamos a repasar estos 10 personajes claves de Injustice. Estos son personajes que a mi parecer son necesarios para cualquier jugador y va enfocado más que nada a aquellos jugadores que van comenzando o van ahí en medio. Son consejos que yo comparto para que puedan ir diversificando sus equipos. Ojo que no son los 10 personajes más fuertes. Comencemos con estos. Estos dos cuentan como uno, o sea están en una sola categoría que es los reductores de barras de poder. Ambos a partir de 4 estrellas ya reducen 2 barras de poder. Y esto porque es clave a inicios del juego, conforme vas avanzando es difícil poder ganar muchas batallas. Entonces tener estos dos personajes en dos equipos distintos te ayuda a que los especiales te cuesten menos barras de energía y con eso puedas aplicar más especiales y por ende hacer más daño y así. El Doctor Destino lo obtienes de manera gratuita jugando el modo historia. Creo que ya hasta el nivel 8, creo que es de los últimos. O sea está difícil conseguirlo porque tienes que pasarte toda la historia y ya después en todo el heroico, pero es gratis, es de plata, es gratis, lo obtienes fácil. Y Power Girl creo que la puedes comprar en la tienda de la liga o si no también la recibes como recompensa en las invasiones individuales o también después de la misma liga. Después tenemos al Rey de Atlantis Aquaman, este es el del que todos usamos y siempre nos enfocamos. Este es clave porque, primero porque es un reductor de porcentaje de vida reduce hasta el 30% de vida de los oponentes aplicado 3 veces el especial 3, o sea cada especial reduce un 10% de vida y en las invasiones acumula hasta un 600% de daño, ¿no? Entonces todo el daño que él haga lo va a multiplicar por 600 en las invasiones por lo cual se convierte en un killer súper accesible en el sentido de que puedes comprar sus cristales nuevamente en la tienda de la liga. Entonces por eso es importante tener una liga. Puse aquí una sugerencia de equipos. Los voy a leer, es Doctor Fate más Shazam, el Shazam de oro. Shazam de oro incrementa el ataque de los de tipo poder y arcano. Doctor Fate y Raven. Doctor Fate y, bueno, aquí puse Supergirl, Chica de Acero. Lo escribí medio raro. Y Doctor Fate y Satana, ¿no? Entonces básicamente Doctor Fate en todos para reducirle el costo de las barras de energía porque sí son muy costosos. O sea, creo que el especial 3 que es el que necesitamos cuesta 8 barras. Entonces con estos ya va a costar menos, o sea, 6. Y ya los demás pues para incrementarle el daño. Luego pasamos a la ahogada. El segundo personaje killer de oro, también accesible en el sentido de que como es de oro es más fácil poder subirla. O sea, tienes que esperar a que salga el cofre para comprarla porque su cofre no es tan caro y es una buena probabilidad de obtenerla. Creo que es el 8% en su cofre. Y pues aquí está, 700% de ataque como daño prolongado de amenaza, ya que a 7 estrellas así es la estadística. Su ataque, entre más ataque tenga, mayor va a ser el daño prolongado de amenaza que haga con la inundación. La inundación se genera cuando acumulas todas estas barras de crisis, creo. Y ya que la acumulas llega a la inundación como amenaza y es el 700% de su valor de ataque lo que se me explica para el daño, ¿no? Entonces a esto le agregas el ataque que te da cualquier artefacto en la invasión individual y es un one shot seguro, ¿no? One shot seguro. Aquí los equipos que recomiendo es Robin King con Jon Stewart, Linterna Verde, Robin King con el Batman que ríe, Robin King con Wonder Woman clásica o Jon Stewart, Linterna Verde con Batman Arkham. De la ahogada tengo un video en específico explicando sus equipos si quieres revisarlo a más detalle. Luego, Enredadera Hiedra Venenosa dice que hace hasta 75% de daño prolongado en ataques básicos y de barrido para la ley de la anarquía. Ella es clave en que el Guasón y Harley Quinn puedan hacer su daño como killers, ¿no? Entonces sin ella los otros dos no sirven, no sirven para nada, por eso es que es clave en ese sentido. E incluso sin esos dos, si solamente la tienes a ella, ella sirve como un buen killer. Hace one shots muy descomunales cambiándole ciertos parámetros, ¿no? O sea, tanto los artefactos como los equipos. Y aquí hay una sugerencia. Por ejemplo, o sea, si quieres usar la ley de la anarquía original, pues Harley Quinn, el Joker y ella. O la puedes poner con Raven y Satana y puedes hacer un daño muy loco. O también lo mismo, es lo mismo, pero Raven con la chiquita de acero supergar. Aquí le puse en inglés las iniciales de las chiquitas de aceros. Luego, este Gorilla Groth también es necesario, en cierto sentido, para que tus killers del equipo ninja puedan hacer más daño, ¿no? Entonces, si tienes a la Gatubula y al Batman Ninja Robin y estás haciendo cierto daño, eso no va a ser significativo una vez hasta que pongas a este Gorilla Groth, ¿no? Entonces, ya que tienes a Gorilla Groth, vas a ver que el daño se va a multiplicar así muy loco. Muy loco porque dice que hasta hacen un 450% de daño adicional en cada quinto ataque básico, ¿no? Entonces, cada vez que hagas cinco ataques básicos, va a ser este daño adicional. El siguiente personaje que es clave, diría yo, es este Brainiac. Desde tres estrellas es muy útil en el sentido de que, o sea, cambian las estadísticas, ¿no? Pero aquí es a nivel siete estrellas. Dice que incrementa hasta 100% de ataques, 100% de vida, 170% de daño letal y 170% de probabilidad de ataque letal a los legendarios. O sea, Brainiac a cualquier legendario que tú le pongas le va a agregar esto. Y esto está súper bien porque hace más fuertes a tus legendarios killers. Y lo que hace tener a Brainiac en tu equipo de legendarios es que les agrega esto. Y si recuerdan en otros videos que he mencionado de cómo funciona el daño letal, digo, todavía no me queda claro, ya lo hubiera investigado, ¿verdad? Pero bueno, algo así dice que el daño que generas, daño crítico, se multiplica en un 10% y eso se hace en daño letal, ¿no? Más o menos así. Entonces, así como lo entiendo con Brainiac, va a multiplicar el daño letal nada más porque sí hasta un 170%. Entonces, el daño crítico que hagas lo va a multiplicar por 170% y es lo que va a ser de daño. Pero no solamente eso, sino su especial 1, si lo puedes acumular, va a obtener hasta un 400% de daño letal. Entonces, el daño crítico que tú hagas lo vas a multiplicar por 400% y eso va a ser el daño letal. Entonces, es una locura. Entonces, con esto, Brainiac más tu legendario favorito como Killer y, por ejemplo, más el Betaclop, es un one-shot seguro, es una bomba, ¿no? Entonces, está súper bien. Aquí hay unas recomendaciones, pero pues realmente es muy versátil. Puedes poner Brainiac con quien tú quieras. Brainiac más Raven. Y el que tú quieras es one-shot seguro. Bueno, el que tú quieras, legendario. Ojo, solo legendarios. Aquí no funciona ningún oro ni nada. O, bueno, aquí Batman Ninja Robin con Gorilla Grots. Wonder Woman Clásica con el señor frío, Mr. Freeze. Wonder Woman Clásica con Black Manta. Luego, tenemos a Raven. Raven en el sentido de no como killer, sino como soporte. Ya que a nivel 6 estrellas hace hasta 600% de daño adicional a los oponentes. O sea, si aplicas 5 veces la oscuridad, multiplicado creo que por el 120, hace hasta 600% de daño. Obviamente, a 3 estrellas creo que el valor disminuye. No sé si a lo mejor sea hasta 450. Pero incluso desde 3 estrellas es súper útil. Y vas a ver una diferencia en tus equipos. Entonces, la estrategia consistiría en que tienes a Raven. Aplicas 5 veces el efecto negativo de la oscuridad. Y va a recibir más daño el oponente o jefe en cierto porcentaje. Entonces, si lo pones, por ejemplo, con el Rey de Atlantis. Que él solito va incrementando el daño hasta un 600%. Y luego Raven le multiplica eso por otro 600%. Entonces ya tienes ahí un 1200% de daño adicional. Y es por eso que, por ejemplo, estos dos juntos. Raven y el Rey de Atlantis siempre hacen one shot. Sea con Betaclub o no sea con Betaclub. O sea, puedes usar el Twin Blade o incluso creo que he visto que lo hacen con las espadas supremas. Es muy bueno, ¿no? Entonces, Raven es las esteroides de los personajes. Pues entonces, es clave en el sentido de que una vez que la desbloqueas desde 3 estrellas. Vas a empezar a hacer más daño. Y vas a mejorar en tu progreso en el juego. Luego está este, el Batman Ninja Robin. Bien, el equipo Ninja no funciona si no está el Ninja Robin. ¿Y esto por qué? Porque él hace el daño letal. Si ven aquí, creo que a 6 estrellas hace esto de que más 30% de daño letal por 34 veces. Esto se multiplica y obtenemos el 1020% de daño letal para el equipo de Ninja. Entonces, si tú tienes a la Gatúbela y tienes a la Gorilla Groth, pero no tienes a Ninja Robin, no vas a estar haciendo daño. Entonces, por eso es que es clave para cualquier combinación del equipo Ninja. Y ojo que aquí tampoco lo mencioné, pero Gorilla Groth hace el incremento de 0.6% de barras de poder a nivel 6 estrellas por cada ataque letal. Por lo cual genera más rápido barras de letal. Y esto también se aplica para los legendarios. Entonces, las habilidades pasivas, todas estas que vemos aquí, ayudan a los legendarios y también a ayudar al equipo Ninja. Pero esto solamente aplica para el equipo Ninja. Todos los equipos Ninjas, hasta la Harley Quinn que no sirve para nada, también aplica para ella. Luego, otro de los claves. Realmente no hay uno en específico, sino es como esta categoría. Algún personaje reductor, el que tengas, el que sea. Hice un video al respecto de cuáles son las diferencias de todos los personajes reductores que existen hasta el momento. Ya es cosa de que lo veas y veas ahí cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Pero es importante tener al menos uno de estos para reducir cierto porcentaje de vida del oponente. Y ya después rematar al oponente con otro equipo. Hace más fácil el proceso de destruir a los jefes, el poder reducirles la vida al inicio para después matarlos con un equipo que tú tienes, que sabes que es fuerte y que es bueno. Y por ejemplo, si hay otro video donde puse a Harley Quinn con Hidra Venosa y a este Black Adam, ahí en vez de usar dos pips diferentes, los contiene un solo. Entonces baja Black Adam, reduce el 36% de vida y ya después entra Harley Quinn a rematar. Entonces eso solo dentro de un pip, pero porque mis personajes ya están muy fuertes, pero de igual forma es la misma estrategia. Entonces uso un reductor y después uso un equipo de Killers para poder matar a un jefe. Entonces por eso es que son clave. No todos son la clave para hacer el daño, pero si con que tengas uno puedes empezar a aplicar este tipo de estrategias. Y si obviamente después vas juntando todos, pues ya puedes ir diversificando de esta manera tus equipos. Y ya por último está otra categoría que son estas tres mujeres que son potenciadores. La Cheque de Acero Supervear incrementa el daño hasta un 400%. Satana incrementa el daño hasta un 300%. Y Wonder Woman Clásica creo que incrementa hasta un 200% el daño de ataque crítico de cualquiera. Entonces esas tres las puedes poner con quien tú quieras y les va a incrementar las dos de arriba el daño o Wonder Woman el daño de ataque crítico. Entonces como tú las tengas con los Killers que tú tengas, vas ahí mezclando, experimentando y vas a ver que haces más daño. Entonces es importante leer y conocer nuestros personajes para poder seguir creciendo en el juego. Pero estas tres yo diría que son básicas y yo al menos sí uso las tres todavía, o sea siempre las estoy usando para que mis Killers puedan hacer el daño necesario. Es cosa de ir experimentando con todos estos personajes. Y bueno, eso sería todo el día de hoy. Espero te haya servido. No hay algún orden específico de cuál deberías obtener primero. Pero es, pues obviamente es cuestión de azar el que obtengas primero, pues enfócate en subir a estos, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienes a tres Robins, pues primero subí al Batman Ninja Robin, ¿no? Y así, o sea, de todos estos no hay ninguna prioridad. Realmente es como tú los tengas, trata de irlos subiendo. A lo mejor estos sí, una vez que lleguen a cuatro estrellas ya puedes dejar de subirlos. Porque no te van a servir para nada más que para reducir el porcentaje, que diga, las barras de poder. Y ya, eso sería todo. Recuerdas suscribirte si no lo haces para recibir notificaciones de nuevos videos. Y que tengo un servidor en Discord con un bot que te da las guías de todos los personajes que se te ocurran. Si no sabes cómo armarlo, si tienes dudas, ahí está el bot. Y si también tienes más dudas, ahí en el Discord también respondo preguntas. Nos vemos, saludos.